Me escucharon del pueblo, me fui con Doña Rosario, con María Antonia y sus besos. Viajé con remordimiento y con soberbia en el pecho, con la consigna que hundía como cenizas al viento. Con un collar de canciones volver al puebrito viejo, caminé de día y de noche por aquel camino viejo. Y cuando llegan las tardes, llegan los recuerdos viejos, soy el indio abandonado, solo ya me volví viejo. Hoy tu sombra y tu recuerdo, igual que tu juramento, han sido mi perdición, lo descubrí en el silencio. Hoy voy en busca del mar y el jardín de tus recuerdos. Anoche estuve pensando en Marta la presentida, con su viejo triplecito y el delantal de la china. Lo mismo que en María Elena, en Cámpitos y Luzalba, la noche que se robaron, el corazón de la caña. Pa' vendérselo a Don Verna y los gabines de Yolanda. En de que murió mi negra, mi chinita bogotana. La niña, la niña, la niña, la niña, la de mi parecerita blanca, la de hojitos color de almendra, la que un día inspiró mi carreta. Oh mi chinita del campo, un día tendrás que llorar, si el tipécito bambuquero, no vuelve más a sonar, al igual que las campanas de la iglesia parroquial. Hoy ya vengo de regreso, pa' mi rinconcito amable, ves que sin ponerte cruz, y que fácil fue olvidarte, si recordaré sufrir, más bien prefiero no verte. Tu cruel olvido es la muerte, y perdóname, Señor, así que no llores, niña, pues así tenía que ser, y yo sé que aunque lo niegues, fuiste una mala mujer. Y así acabaron los machos, y al igual que los labriegos. Yo también tuve veinte años, pero ya me volví viejo. Vamos a proceder ahora.